El campeón mundial semipesado, Dimitri Bivol, y su retador. Total convicción, la izquierda Bivol, si no un poquito como para tomar la... ...tirando, percutiendo con ese jab de izquierda, y bueno, hay que tener en cuenta que... ...con ese volado de derecha, pero va a tener que mover la cintura, va a tener que... ...Canelo, buena la salida ahora, la combinación de... ...la domina muy bien, la saca de diferentes trayectorias. Es capaz de doblarla en la izquierda, crochet, nacho. Dimitri Bivol, por primera vez, otra vez, repite el ruso, con buen gol, y va a retroceder al bocedor ruso y termina metiendo uno. Mira. Mira que enamorado está Mike. Todo un ídolo, Mike Tyson, por supuesto, no podía perderse este... Y qué bien la indicación de la esquina de Canelo, que lo había visto, es una película bastante larga, y el trabajo de desgaste a ese golpe que va a ir colocando. Cuando lo enseñaron en el colegio, en el gimnasio, no estuvo tampoco, y está yendo... Y se han saludado, que tira Canelo, derecha potente, ahora de Canelo, que llega al rostro de Dimitri Bivol... Y la cara no muestra presión a la pelea. Tú tira, que yo tengo lo mío, no te preocupes. Creo que en la esquina estaba Genadi Masianov, que es entrenador desde 1976 y le entrena Bivol desde amateur. En el campeonato del mundo, cuando hay algún golpe, ha tirado los golpes, también pega en los brazos. Que presentan movilidad, que presentan desplazamientos a Canelo. Que ellos puedan pasar a su casillero. En el sitio Dimitri Bivol para Canelo, con esa variedad... Eso es lo que hay. Tiene luego... Uy, vaya percat que le hago. Pero luego Bivol intenta sacar cinco, seis, siete manos. No es por... O sea, que es una acción absolutamente premeditada, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que decir una cosa. Canelo tiene, en ese sentido... Bueno, ya saben que esos son orientativos, ¿eh? No son tarjetas oficiales. Está muy bien. No invitan a pensar... Porque con el crochet no hay hueco para meter las manos. Ahí le está costando... Se intenta el... Dimitri Bivol, también, al campeón mundial semipesado. Estracar sus manos y Canelo ahora. Yo creo que lo iba a decir. No me abuses tanto de las cuerdas. Es que mete ahí. Eso es... Al menos, por lo menos, en la primera parte. Sí, yo creo que ahora la pelea la veo pareja. Es una pelea larga y vamos a ver cómo sí es capaz de... Ya me estoy dando cuenta de todo lo que me ha metido. Al final, también, ese trabajo de De Kastel. Veremos si... Su lado, qué buena. Combate muy incómodo para Canelo, ¿eh? La verdad es... Sí, sí, lo ha metido ahí. Cuatro. Ahí le han entrado cuatro golpes. Un poco su trabajo de Ibar también. Mucha en el que azara ya... Mientras tanto, Bivol muy bien, ¿eh? Muy bien Bivol. Está haciendo lo mejor de lo esperado. Prácticamente no deja... A Canelo con la cara tan marcada en alguno de los últimos combates. Y efectivamente le está costando buscar... Hay que hacer algo diferente si quiere resultados diferentes. Ahí Bivol que amaga... Ahí vemos como siempre acaba esa combinación con la jump izquierda para volver a la posición de guardia y estar en larga distancia. Cuando ataca, no ataca con un golpe aislado, sino que tira más. Realmente sí, está esperando que pierda un poco de fuelle al cuerpo. Está siendo muy bueno, muy efectivo, bien. Canelo que le buscaba a Aira y que viene protegido. Hay que dar mucho tiempo de reacción y los golpes de Bivol... Fácilmente que los de Canelo no tienen la potencia de los del México. Canelo que lo intenta terminar el round golpeando. Necesita otras herramientas para que viene ahí la contra de Dimitri Bivol. Necesita otras herramientas que... Emilio deja de copiar en el examen. Nota que necesita un poquito de apoyo el tío porque no le están entrando esta vez como a él le gustaría. Cambiaron un poco la línea de trabajo, pero se está dejando hacer, se está dejando hacer... También cómo le va a funcionar el físico a Bivol, cómo reacciona y cómo Canelo... Pero Bivol tiene una cosa que es, en cuanto la vida llega una buena combinación... En la esquina o que tengan un plan que nosotros desconozcamos. ...activo, además, sobre todo para ganar también a saltos. Sinceramente, yo antes del combate he recibido un rostro que... Está por ahora bastante bien Saúl, Canelo, Álvarez, pero que Dimitri Bivol o empieza a ganar todos estos rounds... O a lo mejor se lleva un disgusto esta noche. Ya no solo es el campeón que está muy bien cerrado. Cuidado que ahora están entrando buenos los huecos que en este round ha encontrado mucho más. Está muy cerca ya Delfín, es que no le queda tiempo a Canelo. Su preocupación... Dmitri Bivol, pues se estarán dando cuenta de que de eso nada. Que por lo menos te dan el asalto. Activo, le vemos en forma, fíjate, está reaccionando. Qué rápido está, mantendiendo bien la distancia Canelo que lo intenta coger de contra ahí en la esquina. Cuidado ahí con la izquierda de Canelo y la derecha rápida como un pesto. Aparte de que Bivol lo está haciendo muy bien... Tienen las herramientas para hacerlo, pero en la noche de hoy no han sabido hacerlo. Lo tienes que ganar casi por KO. Sí, pero lo tienes que tirar. Vamos, ni un alfiler. Ahí el ataque al trabajo indiscutido de Dmitri Bivol, que le ha puesto en serias dificultades. Pensando, tú estás igual también. Yo le tengo un round más dado a 6,94 ahora mismo. Le duro a Canelo, pero es que no lo está mereciendo otra cosa. Está muy bien cerrado. Y ahora se va al frente. Claro, y luego, cuidado, cuidado, chicos, cuidado. Un paseo militar, como ha tenido en los últimos combates, pero Bivol ha salido. Y alfis, mira cómo es el que no hace ruido, es el que trabaja, el deportista que viene. Yo creo que hoy no sé qué pasará, pero... Bueno, va Canelo con Dmitri Bivol, que yo creo que incluso podría permitirse, entre comillas, el Lufián está activo, ¿no? Se ven esos golpes que tira por un río o por otro. Bueno, muy bien, Bivol, muy bien ahora la... No, que no le doblegas. Claro. Como has hecho con anteriores, dices, oye, pues ya... Y yo creo que Dmitri Bivol quiere terminar como en alto, acaba el combate, el saludo. El equipo de Bivol celebrando, porque lo que han hecho es histórico. Y se consuma lo que nosotros pensamos que es el triunfo de Dmitri Bivol. Dirán que Canelo no está... 15-113 los tres, decisión unánime. Claro, hoy vencedor. Sí, claro, claro. Exacto, lo que yo os he dicho, los tres jueves, decisión unánime. Pero Bivol ha estado muy bien cerrado y físicamente un portento. Ha terminado mejor que Canelo. No, 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 no